Hola, bienvenidos una vez más al estilo Medellín. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal el bronceo nunca me pega. Termino quemada. Aquí en Medellín hay un sitio de bronceo y un spa donde podemos consentirnos, sentirnos bonitas y terminar morenitas. Hola, mi nombre es Valentina Ramírez y soy cosmetóloga en el Centro Estético Piel de Rosa. En este lugar estamos enfocados en resaltar la belleza natural de las personas. Por ese motivo tenemos tratamientos pensados en absolutamente todo. Va desde limpiezas faciales, porcelanización, como masajes de relajación. Somos especialistas en transformar la energía del sol en belleza. Nuestra técnica de bronceo es una técnica de bronceo brasileña, completamente natural, no es cámara de bronceo, no son aerografías. Lo que hacemos es hacer una activación de la melanina y hacer una exposición controlada y segura a los rayos UV. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasada para el estilo permanece. Tres, 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 tres